Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo polémico, emérito de la diócesis de Chilpancingo, está desaparecido. Tiene tres días, justamente desapareció cuando se trasladaba de Jutepec, Morelos, a Chilpancingo. ¿Quién fue y por qué? La conferencia mexicana de obispos, la conferencia del episcopado mexicano, solicita enérgicamente al presidente de la república, a los gobiernos del estado, municipales, la intervención inmediata para la localización del alto prelado. Reza un comunicado difundido la tarde de este lunes por Monseñor Ramón Castro, secretario general de la conferencia y obispo de Cuernavaca. Quieren a su hermano en Cristo que regrese sano y salvo. Y es que Monseñor Rangel es una figura destacada en la iglesia católica. Ha sido quizá el único obispo de este siglo, mediador entre criminales, sobre todo para detener la ola de inseguridad en Guerrero. Guerrero, lo he dicho otras veces, es un estado fallido. Y lo que ha hecho Monseñor Rangel desde hace tiempo es charlar con los criminales y ha sido criticado. Lo hizo la primera vez, en 2014, cuando fue asesinado el padre ugandés John Seyondo. Monseñor Rangel ha comentado muchas veces la ausencia de gobierno en varios lugares de Guerrero. Ese ausencia la ocupa, sin duda, el crimen organizado y el desorganizado también. Rangel es hoy obispo emérito. Es cercano al Papa Francisco. Recordemos que fue orador en la primera visita papal en febrero del 2016, en el Estadio Venustiano Carranza, en Morelis. Esperemos que Rangel regrese sano y salvo. Hay gran preocupación de la iglesia católica. El asunto llegó a los oídos del Papa. Por cierto, la Fiscalía de Guerrero manifiesta en un comunicado escueto su total disposición para coayuvar en la Fiscalía de Morelos para las indagatorias correspondientes. Urge localizar a Monseñor Rangel. No es buena su ausencia, y menos en este momento.